Muy buenos días, bueno pues ya nos encontramos a jueves, Jolín, que es jueves, con qué temporal de nevante nos hemos despertado. Bueno, pero dicen que no va a durar mucho, eso sí, abríguense porque hace un poquito de fresquito y hay mucha gripe por toda España. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa, hoy nos toca la fruta y la verdura, así que comenzamos dentro cabecera. ¡Buenos días, Mustafa! Muy buenos días, ¿qué tal? Qué alegría verte un día más. Nada, y un día más, en fin, sobrevivimos. Sobreviviremos. Bueno, primero vamos a preguntarte, ¿hay alguna ofertita del día de Mustafa? Oferta, 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 hoy se las voy a poner a los tomates. ¿Venga? A 1.20. ¿Dónde están los tomates? Los tomates están escondidos. Bueno, están escondidos, pero no quiere decir que no haya. ¿A 1.20 los tomatitos? A 1.20 el kilo, sí. ¿Buenos tomates? ¿Estos son para ensalada, no, Mustafa? Estos son para todo, para ensalada y para fresa. Oye, que tiene la fruta viva. Está viva, aquí todo está vivo. A 1.20 los tomates, a 1.50 las fresas, las uvas blancas, que estas ya me sorprende, porque estas ya no son las de fin de año. No, son buenas, ¿eh? Estas son las de... ¿Estas han llegado hace poquito, no, Mustafa? Estas son españolas. ¿Ves? Son del tiempo, o sea, la última cosecha que se ha recogido por ahí. Son muy buenas, ¿sí? Un poco, a 2.70, ¿no veo? 2.70, son buenísimas, ¿eh? Y muy gorditas, ¿sí? Gorditas y hermosas, sí, sabrosas, ¿sí? Bueno, ¿y qué te parece si siempre, bueno, hemos dicho la oferta del día, pero tú tienes más cosas por allí que nunca sacamos? Son unas cosas frescas, ahí está el perejil, la hierbabuena, el perejil, la hierbabuena y el cilantro, que son cosas cotidianas. Esas son del tiempo, de siempre, que hay que utilizarlas. ¿Entonces vamos viendo los pimentitos y los cogollos de lechuga, no? Los pimentitos chile, que son pimentitos chile picantes, muy buenos. ¿Pican todos? Pican, sí, pican un poquillo, sí, pican. ¿Cómo salen esos pimientos que pican? Esos salen a 3 euros el kilo, son muy buenos, ¿eh? Oye, pero pesan poco, 3 euros el kilo te sale un montón. Bueno, sí, exacto, pesan muy poco, aunque los tengo aquí cerca también. Eso, eso tiene que... Eso se lleva un kilo, abunda bastante, ¿sabes? Claro, eso tiene que decir. Bueno, seguimos viendo porque creo que allí sí están los tomates. Sí, ahí hay tomates también, sí, los mismos que están a 1.20. ¿Esos son los que están a 1.20? Sí, todos, tanto esto como aquello. ¿Y el señor de...? Este es el cocinero, este es... ¿El cocinero? Sí. ¿Que se está llevando perejil? Tiene aquí lo mejor, cogerle, tiene aquí lo mejor, todo a mano. ¿Por qué estamos cocinando? Claro, estamos cocinando y del tirón, mira, se coge esto. Gustavo, va, esto hay, toma, Gustavo. ¿Para qué le va a echar el perejil? No, esto es culantro. Ah, esto culantro, que hasta que no lo deves. Ah, vale, porque se diferencia la hoja. No, y suele tener las raíces. ¿Cómo va? El perejil va cortado. ¿Y eso va a quedar ahora? Esto... ¿Qué estamos haciendo con eso? A unas papas, alineado. ¡Oh, qué bueno! ¡Venga! Especialista en sopa de murciélago. También la vamos a preparar ahora. Sopa de murciélago. Sopa de murciélago. Bueno, el murciélago lo vamos a poner con la... ¿Coronavirus? Sí, 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 con el nido de colondrina, que la usan mucho los chinos. Los chinos cogen el barro, lo hierven, sacan la salsita de encima y después le meten la... ¿Cómo era el murciélaguito, no? ¿Cómo te confías, sí? No, no, no copien la receta, por favor. No, no, esto cura el colonovarius, lo cura del tirón. ¿Todo, no? Sí, sí, no, el murciélago del huevo. Vamos, que se pasan esas patatas. Adiós, bueno, qué alegría, ¿eh? Trabajar así y tener los productos tan cerquitos, ¿eh? Sí, ahí hay de todo. Ahí también, no sé si hay laurel ahí. Sí hay laurel, sí hay. ¿Cómo estamos viendo ahora mismo? ¿Hay laurel? ¿El ramito de laurel, cómo está? El laurel está a 80 centímetros. Guau, eso... El maujo muy grande, ¿eh? Eso te dura. Eso tiene laurel para un año. Oye, y estamos viendo allí que era el avinojo, ¿no? El avinojo, sí. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso tiene un sabor anís. Está muy bueno, eso adelgaza incluso. Te decías que era como cebollita, ¿no? No, es diferente. Sí, pero no, que se usa, ¿no? No, se usa, no. Ah. Es dulce. Todo lo contrario de la cebolleta. Eso se pone en los guisos, se pone en ensalada y es muy dulce, ¿eh? Eso tiene un sabor anís, un aroma anís. ¿Cómo sale, mostapa? Eso sale a 2 euros el kilo. Seguimos con el jengibre, ¿no? Que está maldad. Jengibre, sí, es muy bueno también el jengibre. El jengibre, pues, últimamente se está llevando mucho. ¿Sí? Oye, pues, el cadáver lo ponen más en las dietas y... Sí, las dietas, sí, pues, están buenos. ¿Y a cómo sale el jengibre? El jengibre sale a 4 euros el kilo. ¿A 4 euros? Sí. Y atrás había, eran remolachas, ¿no? Las remolachas, sí. Esas remolachas naturales últimamente las están, en fin, hacen batido con ellas también. ¿Cómo sale la remolacha? La remolacha a unos 50 el kilo. Bueno, y ya las coles, ¿no? Y ya las coles que están a unos 50 el kilo también, muy buenas. ¿Y las moraditas que me ha llamado a mí la atención? Las coles lombardas, esa coles lombardas sale a 1,90. ¿Y tiene otro sabor? Sí, otro sabor diferente, pero es casi por igual. Bueno, bueno. 1 más 1,50, 2,50. Es que está Mustafa, que no lo ve, pero que está cobrando, que el hombre sigue trabajando. Bueno, Mustafa, pues, vamos a esperar que cobre, porque así te despidas con nosotros, que yo sé que a ti te gusta. Gracias. Adiós, buenos días. Bueno, Mustafa, pues, muchas gracias por darnos... Por nada, vuestro servicio. Oye, porque nunca se ve, ¿eh? Sí, nunca se ve, los tengo ahí. Esas cosas que la gente se puede servir ella misma, pues, los tengo ahí. Claro, es el autoservicio, ¿no? Autoservicio, exacto. Bueno, Mustafa, muchas gracias. Pues nada, vosotros, si Dios quiere, hasta luego. Muy buenos días, Rachid. Hola. Te he vuelto a coger afuera, qué bien. Sí, estoy fuera, estoy poniendo un respiro aquí afuera. Cuando salgo afuera, para respirar un poco. Muy bien, pues, me encanta que respires con nosotros. Y, bueno, pues, venga, que estabas ahí con las nueces, ¿no? Estabas ahí con las nueces, ¿no? Sí, estaba pasando, ahora voy a entrar dentro de esa con las poquitas también. ¿Continuamos con las nueces? Sí, continuamos. Mientras que a esas, yo sigo de las mismas. ¿A salían? ¿Cómo salen? A 7, 7 euros. Una maravilla, una maravilla. Una maravilla, no se mata. Hasta que la prueba repite. Tebollas dulces. Sí. A mí me gusta mucho más las cebollas dulces. Mucho más ricas que las otras. Oye, ¿y las cebollas moradas? ¿Qué sabes que siempre dicen de más ricas? Sí. Ah, y yo tengo también, pero se utiliza mayormente para ensalada. Porque da mucho más sabor, ¿no? Mucho más sabor, pero no es tan rica de cocinar como la blanca, como esta. ¿La cebolla dulce que sale como? A 2 euros. A 2 euros. Y aparte que no se llora. No, no llora. La cebolla nunca ayuda. Bueno, no, la cebolla no, lloramos nosotros cuando la cortamos. La cebolla nunca llora. Pero aunque la arroja mayormente para ensalada, para ensalada, está bellísima, ¿eh? Y la lectura está. Me da la lectura. 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 Ahora vamos a tener problemita con la lectura, con todo el tema. ¿Por qué? No vamos a hablar de... No, por favor. Vamos a hablar positivo. Venga, que estamos a jueves ya. Vamos a arrancar. Vamos a hablar positivo. Tenemos la lectura redonda. Tenemos paquetito de escarola. Escarola, ¿eh? Escarola que viene entera. Escarola se lleva todas las clases de lechuga dentro de la ensalada. Mucho. Ahora estamos plena temporada de escarola. Sí. Ahora es la temporada. A mí me gusta más la lechuga normal. Bueno, esto para otra variedad de ensalada. Esto para preparar con un poquito de pimentón, un ajito... Un ajito refritito con pimentón y aceite de oliva. Está decísima, es la escarola. Bueno, pues un día tú y yo vamos... Bueno, decimos que vamos a hacer una de las cocinas. Vamos a preparar. Un día tú y yo. Ahora con la reforma que nos van a hacer. Vamos a meter aquí un chiringuito. Hombre, claro. Tenemos que cocinar. Bueno, hemos dicho cómo salían las escarolas. Las escarolas, dos euros. ¿Y los cogollitos? Los corazones de lechuga, dos cincuenta. Dos cincuenta, bueno. La lechuga este ve que vale unos cincuenta. ¿Vale? ¿Y aquella de quién? La lechuga romana. Romana hoja de burro que están tremendamente hermosa. Esto vale dos euros. ¿Polín? ¿Dos euros el paquetito? Oye, pues no está nada mal. No, la verdad es que no. Como tiene dos unidades, aparte que están bien... ...bien pretas. Oye, que hay lechuga, vayasme. Tenemos los boniatos. Los boniatos. Ahí están. Oye, que nunca, siempre nos olvidamos de ellos. Ahí están. Es una cosa que tiene mucha propiedad, eh. ¿Los boniatos que se comían en el horno? En el horno, en una tarta de boniatos. Hay una crema de verdura, acompañando una crema de verdura también. ¿Le puede echar boniatos? Sí, en vez de calabaza, le echar boniatos. Bueno, los purés le puede echar todo, yo creo, ¿no? Sí, sí. Como eso ya después va triturado, ya después no se ve. Sí, sí. La cebolleta, ¿no? La cebolleta. Bueno, dos clases, sí, tenemos la alargada, ¿no? Sí, dos clases. Una son de la redonda y otra son de la alargada. Pero, ¿para la cocina? Bueno, casi lo mismo, casi lo mismo. Ya, ¿cómo salen igual? A 3 euros. A 3 euros. A 3 euros. Oye, lo ponía todo, a 2 euros. A ver, sí. ¿Vale? Oye, es una chica que lo tira, eh. Hoy... Hoy estamos que tiramos... Pues mira, aquí tenemos también hinojo. Sí, sí, el hinojo. Y aconsejo de que la gente vaya probando. Que la gente vaya probando. Muy bueno. Para la salud también. Muy bueno. Entonces, para la gente que vaya probando hinojo. La gente, todo el que prueba hinojo, repite. Gente que ya viene buscando hinojo. Pero una verdura que hay que probar. La gente lo tiene que probar. Tanto en ensalada, como en sopa, como con un plato de potaje. ¿Vale? Una verdurita que está buena. Los tomatitos. Sí, claro. Aquí también el maíz, ¿no? El maíz, ¿no? Unos paquetitos de maíz también que viene ya cocido. Pero se echa la ensalada de todo, ¿no? Sí, ya viene cocido. Entonces, si lo quieres precalientar un poquito y también un poquitín de mantequilla, comértelo. Está rico. O si no la ensalada. O si no la ensalada. O comértelo así. O a bocado. Claro. ¿Vale? Qué bueno. ¿Cómo sale el paquetito? Uno cincuenta. Bueno, ya viene cocido, ya viene todo. Nada más que tiene que abrirlo. Si lo quieres caliente, pon caliente. Si frío, pon frío. ¿Y los tomatitos cherry? Los tomatitos cherry, que están a dos euros. ¿Vale? Tenemos brócoli. Los brócoli también. Es sano todo. Sí, verduras hay que comer muchas verduras. Los ajetes. Los ajetes. Ajos tiernos, que le da mejor sabor que los ajos. Sobre todo para cosas a la plancha. ¿Se repite tanto? No repite. No repite, no repite, ¿no? Pero vamos, que da mucho mejor sabor. Sobre todo para cositas a la plancha. Todo lo que sea la plancha, los ajos tiernos más aconsejables. Para la seta, por ejemplo, uno con ochenta. Uno con ochenta. Para la seta, por ejemplo, para un filetillo, para una tortilla. Sí. Esto que tenemos aquí de... Riquísimo. 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 O una tortillita de ajetes, que está riquísimo. Y también con... Chicharrito o guisante, como quieras llamarle. Es lo mismo. Tienes la judía ya envuelta. Sí, como hay poca. He puesto paquetitos de medio kilo. Muy bien. ¿Cómo sale el paquetito hoy? Dos euros. Dos euros. Cuatro euros. Tiene una variedad. Pero vamos, que hay poca. Hay muy poca. La endigua. La endigua. La endigua en dos con ochenta. Para una buena ensalada. Para... Para... Para rellenarla de una buena ensaladilla rusa. Hoy no hemos dedicado a la ensalada. Sí. Pues mira, apetece cuando no sepa ensalada. Hoy jueves, pues... Vamos a llamar a la gente para que coma ensalada. Para que coma ensalada. Para que coma ensalada. Venga, rellenando las hojitas y queda la madre. Bueno, chicos, hoy toca ensalada. Ya está. Vamos a la ensalada. Un paquetito, un paquetito, un... Un lenguadito, un... No sé, una mentura. Están muy bien. Están viniendo baratos. Mañana me toca pesar. Así que mañana veré cómo está el pecado. Está viniendo. ¿Sabes qué? Que el levante. Y es muy bueno para el pecado. Sí, porque viene del otro lado. Sí, sí. Mañana, mañana echaremos un vistazo. Viene del otro, cuando sopla poniente, hermano, cuando sopla levante... Es bueno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a despedirnos. Ya está. Ya tenemos el menú resuelto para hoy. Y si no quieren, si la gente no quiere ensalada, pues un plato de garbanzo con acerga. Que está en la más de rica. Porque no, porque lo está preparando el del bar de allí del lado del gasto. Sí. Además que tenemos acerga de aquí de Certa, buenísima. Con su serio de garantía. ¿Que Rachino se quiere ir? Que nos vamos. Hasta mañana. Ya me gusta el tema de la tele. Bueno, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Gracias por ver el video.